Colmayor es mío, mi espacio, mi casa, mi estilo de... Hola familia Colmayor, mi nombre es Manuel R. Cepo Ruiz y soy uno de los ganadores del concurso gastronómico Glocal Food Festival en la categoría de nueva cocina callejera colombiana o street food. Glocal ha sido una experiencia, una oportunidad en la que hemos mostrado como el trabajo en la universidad en cuanto a recuperación gastronómica y tradición gastronómica de Colombia. Se trabaja y se proyecta al mundo. Esta experiencia nos ha enriquecido, hemos hecho muchos contactos, muchos aprendizajes con nuevos chefs y hemos ganado muchas cosas. Estoy muy feliz con este concurso, muchas gracias Colmayor. Hola familia Colmayor, mi nombre es Kimberly Quintero Gómez, estudiante de la tecnología de gestión de servicios gastronómicos. Soy una de las ganadoras del concurso del Glocal Food Festival de la categoría cocina tradicional colombiana. Con mis platos quise representar mi cultura, mis raíces de donde vengo. Yo soy de un pueblo llamado Jamundí que queda ubicado en el Valle del Cauca. Entonces con mis platos quise representar un poquito de mi pueblo, de mi historia, de lo que comía cuando estaba niña y quise resaltar esos ingredientes que hoy en día ya casi no vemos o no utilizamos. La experiencia fue súper, yo creo que todavía estoy como procesando el hecho de que gané. Fue súper emocionante compartir con toda la gente del cielo, del Glocal, compartir con mis compañeros. Entonces esta experiencia fue muy chévere, entonces me emociona mucho el hecho de haberme demostrado a mí que podía demostrar un poquito más. Hola familia Colmayor, mi nombre es Alejandro Gallego Álvarez, participé en el marco del concurso del Glocal Food Festival y fui el ganador en Cocina Creativa. Hoy quiero agradecer a la facultad y a todas las personas que con su apoyo me hicieron llegar hasta este punto. En el concurso fue una experiencia muy grata, muy amena, subimos en contacto con varios chefs y eso fue algo muy enriquecedor de cierta manera para todos los participantes y eso nos abrió mucho las puertas al mercado y a todo lo que es la gastronomía.